Hola, mi nombre es Valeria Piri, soy la Coordinadora de la Unidad de Orientación en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y estoy para contarles cómo han sido estos años de articulación entre el Instituto y Sinterfor OIT. Realmente hemos hecho un trabajo conjunto que ha permitido mejorar la formación profesional que brinda el Instituto para todo el país. En el marco de Uruguay Certifica, hemos trabajado lo que es la certificación de distintos perfiles ocupacionales desde el enfoque de competencias, también hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con competencias transversales y en cómo incorporar estas competencias en nuestros cursos. A lo largo de este tiempo hemos logrado una buena sinergia que nos ha permitido conocer también la experiencia de otros actores del sistema, otras experiencias de institutos como INEFOP en el mundo y eso nos ha permitido crecer y llegar con una formación de mejor calidad para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Gracias.